El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se desplazó hasta la zona centro-sur del país para hacer un seguimiento a las investigaciones que se adelantan para delitos de mayor afectación en departamentos como Tolima y Huila. Nos encontramos en la zona centro-sur del país en un trabajo misional de gerencia de nuestras estrategias investigativas de la Fiscalía General de la Nación para abordar los diferentes fenómenos criminales que afectan esta zona del país. Estamos con la señora Vicefiscal General de la Nación, con la Delegada de Seguridad Territorial y podemos decir que en el departamento del Huila y en el departamento del Tolima la Fiscalía tocó con contundencia para esclarecer los delitos que más afectan a la seguridad ciudadana. En lo corrido de 2022, en delitos contra nuestros niños, niñas y adolescentes, se alcanzó el promedio más alto en el departamento del Tolima con una cifra de avance de esclarecimiento del 53.61% de los casos. Mientras en el Huila del 52.15% de los casos. En este último departamento teníamos un índice de esclarecimiento del 9%, lo que implica y lo que demuestra el trabajo que se está haciendo con nuestras rutas de esclarecimiento en diferentes departamentos para protección de estas poblaciones históricamente discriminadas. El caso más destacado en el Huila fue el esclarecimiento en solo 36 horas del crimen de una niña de 5 años que desapareció de su vivienda en La Plata y un día después fue encontrada muerta cerca de su casa. La contundencia del material probatorio hizo que el hombre recibiera una condena de 45 años y 10 meses de prisión. Por respecto a la estafa, hemos iniciado una estrategia nacional contra este delito. En ese sentido se está trabajando en asociación de casos para impactar grandes organizaciones que delinquen en diferentes partes del país. Es así como en el Tolima se ha logrado un avance de esclarecimiento de 34 casos. Recientemente fue imputado de nuevo y por 7 eventos Dairo Arias Carvajal, quien está privado a la libertad por presuntamente escapar en la compra y venta de vivienda. En cuanto a los homicidios, en el Huila hubo un gran avance de esclarecimiento de casos. En el 2021 el índice estaba en el 17.42% y hoy nos encontramos en el 47.50%. Este resultado se logró con la implementación de una estrategia en la cual un fiscal itinerante se dedica a todos los homicidios de la región y mantiene una comunicación permanente con los jefes de policía judicial para analizar los casos y hacer seguimiento estricto a cada una de las noticias criminales. En Ibagué hay que resaltar el trabajo realizado por la seccional que logró la desarticulación de 18 organizaciones dedicadas al homicidio, desplazamiento, microtráfico, hurto, extorsión, estafa en lo que va corrido el año con una intervención de los parques públicos en donde podemos decir que la preocupación ciudadana era mayúscula frente a esta delincuencia.